Queridos hermanos, frente a la imagen de nuestro fundador, el Beato Santiago Alverione, fundador de los hermanos y padres paulinos, y también creador quien deseó crear la Asociación de las Misas Perpetuas dedicadas en el sufragio y alivio de las almas benditas del purgatorio, hoy queremos entregar también, consignar aquí ante la imagen de nuestro fundador, esta bella obra. Empezando el mes de noviembre, dedicado de manera especial a orar por nuestros fieles difuntos. Que el Beato Santiago Alverione interceda en cada una de nuestras necesidades y de manera especial, también esta obra que le ha querido iniciar, y que nosotros los hermanos y padres paulinos hoy llevamos adelante, se siga dando a conocer. Beato Santiago Alverione, ruega por nosotros. Y desde aquí, desde este lugar santo, pedimos también la bendición de Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.